El Torreón del Alamín es una de las torres de la antigua muralla de Guadalajara y actualmente alberga el centro de interpretación de la historia y evolución de las fortificaciones de la ciudad. Sin embargo, este mes de diciembre el detalle monumental no será la historia de la muralla, sino la leyenda que la rodea. La leyenda de los amantes del Torreón del Alamín, conocida como la Laminilla, confiere un cariz legendario a la reconquista de Guadalajara. Cuenta que el amor entre una joven musulmana y un cristiano fue el responsable indirecto de la entrada de las tropas cristianas a la ciudad. Para conocer esta historia de amor, el ayuntamiento recomienda la visita guiada al monumento los sábados y festivos a partir de las once y media de la mañana. Las salidas se efectúan desde la oficina de turismo y es necesario reservar la visita de forma previa.